a grabar compramos nueve raza y me dolió gastar en diez uno por si acaso uno por si acaso cada cinco una piedra y una estola es lo que dice la raza pero yo no confío ni en mi propia suerte bueno vamos a comprar ahorita 44 este a ver vamos a hacer cuenta vamos a ir anotando sale vamos a agregar la calculadora función f11 lo pongamos a 4.7 por 11 gastamos 447 millones ahorita así es que ahorita vamos a cambiar otros dos abrir casa de cambio otros dos won y vamos a ir anotando cuánto gastamos vamos a comprar por el momento 4 así yo me veo muy muy este muy iluso creyendo que con 4 me va a subir compramos el primero más ok voy a anotar lo mejor así 4.47 más cuánto gasté más 4.47 ¿verdad? a la verga es lo mismo wey ya vamos gastando ocho ok compramos otro más 4.5 igual a 13 más otro más 4.5 igual a a quedar a quedarnos pobres wey bien torraza se arma o no se arma se arma o no se arma porque aquí este porque aquí estamos viendo que vamos a valer vertebra ok el secreto está es tener una una este una alquimia una alquimia morida va a decir a la verga el pece de wey no tiene ni para ni para sus alquimias hay que subirle tan siquiera uno vieron facilito el tutorial carnal facilito y subimos la otra de una vez o sea la cosa aquí es darle sin miedo carnal vieron lo que les dije vieron lo que les dije defensa valor invalió pechitos era al revés chance lo pudimos haber usado aquí el secreto es decir sabes que no nos vale madre este pues la neta ya deberían de ver mi cara ahorita así de fácil así de difícil y nos salió casi wey casi 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 pero bueno ya salgo ya salgo o sea no me puedo quejar y decir no mames wey como chingado me voy a quejar se acaba de subir esta madre entonces multiplicamos este 4.5 por 4 18 millones en teoría gastamos 18 millones y cuánto está una pincha alquimia de rubí en mítica le ponemos nada más la m de mítica o sea ganamos el doble ganamos el doble así es como fácilmente tú puedes este tú puedes este como se dice fácilmente tú puedes hacer así de sencillo así de fácil invertimos 18 millones y sacamos una producción de 20 millones 19 millones duplicamos nuestra inversión carnal y listo empezamos dice la raza dice la racita que cada 5 de estas madres es un es una piedra mágica no yo lo vi imposible pero empezamos para que se vea chido para el video que diga ah estamos despilfarrando Wong no y la neta ya empezamos a despilfarrar de verdad porque porque la neta valió ochetos no nos dio ni su chingada madre ok alimento proteínico gracias ok anillo de hidra gracias el pergamino más caro de toda mi vida we a huevo faro de piedra como sabes que lo que lo quiero otro pergamino lo más caro en toda mi perra vida we ok aquí ya hay un won díganme que acá hay un won nada más díganme que si hay un won o son 5 por un won es lo que yo no sé verga cuánto llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya me abrí 4 we no le veo la pinche ganancia acá we 4 entonces en esta se supone que debe salir piedra mágica ok ok un ticket de entrada más faro vale verga la vida dónde se encuentra el ticket de entrada entrada materiales no el espíritu no en otros tampoco dónde era ah ya sé ya sé ya sé en llaves creo no aquí sí aquí bueno perdimos un poquito pero bueno ahí vamos un estola real ok ahorita vamos a ir a tirar a su máquina yo siento que ya esos no son comerciales me lleva la pituchingada we buenas buenas mi pinche mala junta 420 besos Hobbit M7 bienvenido miren tenemos nuestra primera pinche piedra mágica en cuanto está saliendo aquí en Israel no lo sé pero gastamos este 8 7 hemos gastado 7 compro mágica ay hijo de la gran verga tenemos para tirar una estola señorial también ok la vendí más cara del mundo otro fardo de piedra otro fardo más fardo esta madre quiere que yo vaya a hacer gallas o qué la perla más cara del mundo ok otra estola para tirarlo ahorita otro ticket de entrada que no es comerciable más gema más arbolito un manual de la piedra para para vender otro pinche ticket de entrada que me dicen que no es comerciable un complemento pro técnico una invocación de bruja para allá chingar la madre y valió madre la cosa gastamos 4.4 won y tenemos una ganancia de ¿cuánto está la piedra mágica? 7.5 o sea ganamos ¿qué? 4.4 3 3 este 3 won ganamos eso podría yo decir pero todavía nos falta algo todavía falta 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 que saquemos la última ganancia esto ah de hecho ya si me hubiera dado cuenta ya lo hemos terminado aquí vamos combinación supongamos que sube la primera este sería el valor de la ganancia supongamos digo porque yo no quiero la roja está bien culo pero miren no sé por qué pero el día de hoy tenemos suerte esta madre va a subir igual a la primera güey ¿vieron qué les dije? ¿vieron qué les dije? aquí ya tenemos estolas de 20% carnal 20% pero bueno miren 16% güey ¿cuánto es? 3 won más estolas estolas tuendos estolas 3 won o sea fácil fácil 3 won pero vamos a guachar vamos a guachar las de las de esa madre no sé güey 3 won lo dejamos en 3 won y a la verga güey y ya raza miren así no me salió como yo quería pero salió lo contrario así es que yo he sido el tío Pito Fashion nos vemos hasta la próxima y hasta la próxima adiós chao bye